A mi el sistema educativo me hizo un daño irreversible, de niño tuve TDAH, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que se caracteriza como su propio nombre indica por falta de atención, distracción, por impulsividad motora, por inquietud, los niños que tienen TDAH siempre están buscando estímulos nuevos, necesitan moverse, son impacientes, tienen que estar en varias tareas al mismo tiempo. Ahora se están diagnosticando muchísimos casos y se están adaptando las escuelas y la educación un poco a estos niños, pero yo fui niño en los 90. Yo era curioso, tenía una creatividad exacerbada, era una persona muy sensible, con mucha iniciativa, pero era incapaz de desenvolverme a través de los cauces adecuados, siguiendo el procedimiento establecido. Es fácil de deducir que, por mis capacidades diferentes, me aburría profundamente en clase, y claro, la liaba. No hacía nada grave, la liaba como, la lia un niño, un niño poco estimulado, pues pintaba en la agenda, distraía al del lado, me subía a las canastas, y pronto me hicieron tristemente famoso en la sala de profesores. Me etiquetaron como el travieso, como el malo, como el problemático. Me pasé la vida castigado. Estaba más tiempo fuera de clase que dentro, o en el despacho del director. Me castigaban sin recreo, me hacían mil perrerías, y llamaban constantemente a mi casa por el tema del comportamiento, así que todos estaban constantemente enfadados conmigo. A veces ya no era más que una costumbre, a veces no hacía falta ni que hiciera nada. Era el malo y al que había que tratar así. Me pasé toda mi infancia encerrado en mi habitación, odiado y repudiado por todos los círculos que conformaban mi vida, porque no tenía más que el entorno escolar y la familia, y era un elemento no deseado en ninguno de los dos sitios. Mis padres y los profesores decidieron hacerme un test de inteligencia, para ver si va por ahí la cosa. Y como un psicólogo me sacó en mitad de clase, sin darme ninguna explicación, pensé que era un castigo más, por lo que hice la prueba mal queriendo, y pensaron que era tonto. Pero después decidieron repetírmela, porque el psicólogo intuyó algo, y resultó que tenía las capacidades. Es decir, que si el TDAH ya era poco de por sí, además estaba esto empeorando la situación. Y yo sufrí bullying por parte de ese colectivo de señores y señoras con bata blanca, al que llamamos profesorado. Al final acabé siendo el sospechoso habitual. Un día se rompió un altavoz en clase y llamaron a mi padre. Le dijeron que había sido yo, que teníamos que ir a pagarlo y tal. Y mi padre les contestó que era imposible que hubiera sido yo, porque me había pasado todo el día con él en el monte. Aquel día no había ido a clase. Cuando empecé el comedor, por ejemplo, me sentaron solo de entrada. Supongo que pensaron que si me sentaban con mis compañeros y mis compañeras la liaría de algún modo. Así que pusieron una mesa frente a una pared y comí mirando a esa pared durante años. Y si atendía alguna conversación que mis amigos tenían detrás, me gritaban. Para un niño con TDAH una de las peores cosas que le puedes hacer es ponerle mirando a una pared. Es casi como una tortura. Y lo peor de todo es que yo realmente creía que me lo merecía. Me autodefiní como el malo y era la etiqueta que para mí iba a misa. Realmente yo creía que era el problema y no veía nada bueno en mí. Aunque desde pequeño, como me encerraba en mi habitación, hacía relatos, cómics, incluso diseñaba moda, hacía vídeos, hacía de todo, un montón de cosas. Pero como nadie nunca les dio valor, pues yo tampoco se las di. Se lo di. Cuando tocó pasar del colegio al instituto, mi nombre fue subrayado en rojo en el expediente y me quisieron meter en el aula de educación especial. Con la gente más conflictiva o problemática que tenían un itinerario educativo de menor nivel. Mi padre intervino y fue a hablar con el orientador y le dijo, vas a meter a mi hijo en este aula, vas a condicionarle todo el futuro teniendo un cociente intelectual de 145. Es que te denuncio. Al final conseguimos que yo tuviera una educación normal, como todos los demás, pero mi paso por el instituto fue incluso peor que mi paso por el colegio. Los niños con TDAH tienden a caer en adicciones o a desarrollar problemas crónicos de autoestima relacionados con el rechazo del entorno. Tienden a caer en abuso de sustancias, en insomnio, arranques de ira, depresión y cuando juntamos el TDAH con sensibilidad y con inteligencia, como era mi caso, la situación es más problemática incluso. Y fue lo que me pasó a mí. Y llegó un momento en el que me rompí y no pude más y tuve una adolescencia bastante problemática. Me escapé de casa, me escapé del instituto y empecé a dormir en garitos, me metí un poco en la calle, en peleas, en drogas, en trapicheos, en robos. Así que tuve un pequeño historial de detenciones policiales, de sobredosis, de amenazas. Una noche hubo algún lío, alguna movida y me perseguía la ambulancia y la policía, el pack completo. Así que me placó la policía y los de la ambulancia me chutaron con algo y me desperté atado a una camilla dentro de un hospital psiquiátrico, donde pasé recluido cinco semanas de mi vida, siendo aún menor de edad, con gente que estaba realmente mal, algunos de ellos hoy ya no viven, sin siquiera cordones en los zapatos, habiendo perdido todo y a todos. Yo me sentía la peor persona del mundo, me sentía alguien infame, malo, problemático y creía realmente que todo aquello era culpa mía. Me pasé la vida pensando que no había nada bueno en mí y me ha costado años darme cuenta de que tengo cualidades, pero que no lo sabía porque nadie me dijo nunca bien hecho. Y me ha costado años, sin quitarme mi parte de culpa, darme cuenta de que no era yo el único culpable. Al sistema educativo le pediría muchas cosas, pero por no abrumarlo le pido una, que esté a la altura de los niños. Que no es fácil estar a la altura de muchos niños, pero podríamos empezar por no confundir la creatividad con inconformismo, la curiosidad con impertinencia, ni la inquietud con alboroto. Con los niños diferentes lo más sencillo es forzarlos a entrar donde no caben y si no podemos forzarlos a entrar, apartarlos y medicarlos y castigarlos y compadecerlos, eso es lo fácil. Pero hay personas creativas con inquietudes que se cuestionan el mundo y necesitan sentir, experimentar y aportar por encima de lo que les permiten los cauces establecidos y a esta gente si le pones un tapón lo que consigues es que exploten. Hay niños que por sus cualidades podrían ser filósofos o inventores o artistas y acaban siendo drogadictos y delincuentes, acaban siendo infelices en vez de ser felices, destruyendo y destruyéndose en vez de aportar, cuando podrían aportar muchísimo. Y esto es por culpa de un sistema incapaz de encauzar y de estimular adecuadamente. Yo salí de ahí porque tengo buen fondo y porque soy un luchador. Me vi tan abajo que cuando salí del ingreso psiquiátrico decidí que no iban a poder conmigo y que aquello iba a cambiar. Empecé a trabajar de todo lo que me salía. Estuve de heladero, de operario, de comercial, de reportero, de videógrafo freelance, de reponedor, de dependiente. Estuve años trabajando en todo lo que me salía y cuando supe lo que quería hacer con mi vida y lo tuve claro, retomé bachillerato, esta vez en otro pueblo y a escondidas y después empecé la universidad. Saqué suficientes 10 en primero como para que la matrícula de segundo me saliese gratis, pero al final acabé dejándolo porque nuevamente me decepcioné y continué mi formación de una manera más autodidacta, digamos. Emprendí algunos negocios que me apasionaban, gracias a los cuales hoy tengo independencia económica y aunque me ha quedado un pozo de distimia y de tristeza, hoy puedo decir que vivo haciendo lo que siempre quise hacer con mi vida y mi vida por fin es lo que siempre debió haber sido, que es crear y compartir. Mi vida está muy vinculada a eso de crear y compartir, lo primero es crear, porque necesito sacarlo de dentro, dado que si no me abraza y en mi caso lo hago de muchos modos diferentes, sobre todo escribo guiones, novelas, poesía, pero también hago animación, creo juegos de mesa, organizo fiestas, hago todo tipo de arte, digamos que pinto, dibujo, hago música, música, y lo segundo es compartir, porque a veces es el único pago que hay, muchas veces no te pagan por un cuadro ni por un vídeo, y dárselo al mundo y recibir su feedback es un poco esa búsqueda del reconocimiento de todo artista, todo creativo, en mi caso quizá un poco más enfermiza, porque busco el reconocimiento que no tuve en su momento, y por otro lado también lo comparto porque necesito hacer llorar, o pensar, o reír a la gente, o divertirla. O indignarla. Aquellos que me conozcan saben que desde que me dedico a lo que realmente me apasiona, he podido cosechar cierto éxito y vivo más feliz que cuando no podía hacerlo. Y para mí Stashut es un poco eso. Es un cauce donde poder dar rienda suelta a nuestros talentos y capacidades y cualidades que a través de un sistema educativo más robótico a lo mejor no tienen cabida ni se valoran tanto. No es solo una plataforma de fotógrafos, modelos, videoartistas, redes sociales. Es quizá un punto de unión para todos los jóvenes con inquietudes culturales que apuestan por sus talentos. No toda nuestra generación está perdida. Y si por separado sois genios, imaginaros lo que puede pasar si ponemos en común nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras cualidades, para impulsarnos hacia arriba unos a otros en proyectos conjuntos. Bienvenidos a Stashut.